¡Vamos a 110 grados! ¿Huh? ¡She's fine! En un mundo lleno de fad, es bueno volver a las básicas. Nuevo P3 Portable Protein Pack de Oscar Mayer, con 13 gramos de proteína seriosa. ¡Es P3! ¡Es Oscar Mayer! ... de la Asociación Musulmana de Norteamérica, de Estados Unidos. Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Emilio Viano también me acompaña via Skype desde Washington. Emilio es experto en crimen y violencia transnacional y terrorismo, profesor de la Universidad de Leyes y Sociología de la American University de Washington. Bienvenido Viano, gracias por estar con nosotros. Comienzo contigo Wilfredo. ¿Cómo recordamos esos acontecimientos del 9-11? Siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Cómo te enteraste? Oye, me sonrío porque estábamos precisamente hace un rato, unos compañeros abogados en Facebook, uno inició esta cadena. Sí. Decir, ¿qué hacíamos en septiembre 11? Sí, sí, creo que es la pregunta obligada casi, ¿no? Estábamos compartiendo eso. Yo estaba en un tribunal en Puerto Rico esa mañana, me preparaba en unos pocos días a viajar a Nueva York precisamente, porque había una pelea del entonces campeón de boxeo Tito Trinidad, precisamente en Manhattan, y yo me proponía ir con mis socios, José Ortega, el abogado con quien compartí oficinas. Íbamos a ir a esa pelea en unos pocos días, ¿verdad? Así que teníamos a Nueva York. O sea, ¿ibas a viajar a Nueva York? Íbamos a viajar a Nueva York, ya estaban boletos comprados, las taquillas compradas. Yo te cuento como dato curioso, yo acababa de regresar de Nueva York y había estado dos días antes almorzando donde estaba el centro de comercio en el Windows of the World. En el tope de la torre. En el tope de la torre dos días antes, 48 horas antes estuve allí. Buenas noches, Emilio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted, cómo le va? Encantado de que esté con nosotros. Antes de entrar en materia del tema del terrorismo, estamos seguros y también, por supuesto, la declaración, el discurso de ayer del presidente Barack Obama. La misma pregunta obligada para todo el mundo. ¿Cómo se entera del 9-11? ¿Qué hacía? ¿Cuál fue su primera reacción? Bueno, claramente hoy es un día muy importante, histórico, triste para los Estados Unidos, en el sentido que nos recuerda una tragedia que nunca esperábamos pasaría en nuestro país. Pero del otro lado es también una razón para refletir sobre lo que está pasando en el mundo, empeñarnos otra vez a hacer del mundo un lugar mejor y particularmente hacerlo por medio de medidas de paz, de entendimiento universal, de fraternidad, respeto para otras culturas y no tanto por la violencia que sea de gobiernos, de terroristas, de criminales o de otros. Wilfredo, me parece importante recalcar esto. ¿Tú eras musulmán en el momento del 9-11 o te conviertes después? Después, yo como un año, poco más de un año después me hice musulmán. Fue para finales del 2012. O sea, ¿tú te haces musulmán en el momento en que todo el mundo se echaba un poco hacia atrás? Explícame eso. Fue muy difícil, ¿verdad? Todo el mundo decía que estaba loco. No tuvo nada que ver con septiembre 11. Sí tengo algunos compañeros que se hicieron musulmán no a causa de septiembre 11, sino que septiembre 11 les levantó la curiosidad de averiguar sobre el Islam y comenzaron a estudiar el Islam y lo adoptaron como su fe, ¿verdad? No fue el caso mío, fue algo más o menos coincidente. Yo averigüé del Islam no a causa de septiembre 11. ¿Cuántos musulmanes murieron en el 9-11? Se estima que casi 100 musulmanes y otros salieron heridos. Ayer precisamente aquí en la Florida había una actividad, la otra oficina del Consejo de Relaciones Islámico-Americana celebraba una actividad con la madre de una de los rescatistas musulmanes que perdió la vida en septiembre 11, ¿verdad? Todos fuimos víctimas, todos seguimos siendo víctimas. Todos perdimos. Yo creo que los musulmanes son los que progresivamente siguen perdiendo porque el estereotipo no es fácil de borrar, ¿verdad? Y cuando se desarrollan otros eventos de extremismo religioso que otra vez resaltan algunos extremistas mal llamados musulmanes, es una carga que vamos a tener los que practicamos el Islam. Tal parece la de no acabarse, ¿verdad? El estereotipo. Emilio Viano, ¿estamos más seguros 13 años después? Yo creo que no. Desafortunadamente, no mucho ha cambiado mismo en los Estados Unidos. Equivocadamente se suele tildar a Obama como un pacifista. Recordemos el Premio Nobel de la Paz cuando no ha tenido reparo alguno en sumarse a la apuesta militarista de su predecesor, recordemos la surge en Irak, ampliándola a muchos otros escenarios como Libia, Somalia, Yemen. Así, durante su mandato, ha apostado decididamente por la militarización de la CIA, el empleo de aviones de un tripulado para eliminar a sus enemigos extrajudicialmente. El creciente protagonismo de las unidades de operaciones especiales, el apoyo a fuerzas locales de socios oleados más o menos presentables. Y aunque no sean instrumentos, sean instrumentos menos visibles de lo de Bush, no es en ningún caso menos letales que las unidades convencionales que su antecesor desplegaba en aquellos países que se suponía presentaban una amenaza a nuestros intereses. Vale decir, es otra forma de hacer la guerra en la que la aversión a desplegar tropas propias en el terreno lleva a aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología militar al tiempo que se potencia a actores locales para que, esperemos, asuman la pesada carga del combate terrestre. Así que yo creo que no estamos más seguros porque la violencia, la violencia del Estado, el guerrear de los Estados Unidos está creciendo, al mínimo continuando al mismo nivel, pero en forma tal vez diferente. El mismo nivel, de forma diferente, nos decía Emilio Villano. Ahora, Wilfredo, la pregunta es, él hablaba de Bush, lo que está haciendo ahora el presidente Barack Obama, ¿cómo se puede combatir el terrorismo? ¿Se puede combatir el terrorismo sentándose a dialogar a través de la diplomacia? No, es una guerra asimétrica. Y siguiendo la línea del análisis de Emilio, si ha habido un ganador de toda esta situación del terrorismo, ha sido la industria bélica, la industria de seguridad o de aparente seguridad que se ha vuelto una industria multibillonaria en esta nación. Ahora todo el mundo... Quiero volver al tema, perdóname, podemos hablar de esto, pero quiero volver al tema. De nuevo, él nos planteaba que es un poco una continuidad de lo que hizo Bush con otra estrategia. Mi pregunta es, ¿cómo se combate el terror? Se combate atacando la raíz de donde sale el terrorismo. Porque si no estamos atacando las causas, si lo que comes... Eso es un problema cultural, entonces. Si lo que comes te da dolor de cabeza y solamente te estás tomando la pastilla para quitarte el dolor de cabeza, mañana vas a seguir comiendo lo mismo y vas a tener dolor de cabeza. Estamos tomando lo mismo, o sea, no castigo, sino prevención. Entonces tú tienes que ir a atender el problema de inestabilidad en el Medio Oriente, porque de la inestabilidad y de la injusticia salen las radicalizaciones de los individuos y la tierra fértil. ¿Por qué no surge un movimiento de ISIS en Indonesia, que es el país donde más musulmanes viven en todo el planeta? Hay quien dice que precisamente la inacción de Estados Unidos en Siria es lo que ha provocado esto. Bueno, si vamos a una cadena de eventos, Félix, en realidad la inestabilidad mayor la creamos nosotros con la guerra de Irak. Cuando nosotros nos fuimos a Irak, sacamos el régimen y decapitamos toda la cúpula política y toda la cúpula militar de Irak, se creó un desbalance de poder que al día de hoy sigue siendo Irak precisamente un área protegida, un safe heaven para ISIS. ¿Qué pasa en Siria? ¿Otros...? ¿Se cuestiona después, tantos años después, de qué valió todo esto? Pues claro, porque la guerra contra el terrorismo, Félix, volviendo a la raíz de tu pregunta, no se ha peleado correctamente porque no se pelea con guerras de ocupación como si estuviéramos guerreando con otro país. Ahora, hablas de guerras de ocupación. Regreso a Washington, Viano, la pregunta es para usted. Habla Wilfredo Amer Ruiz del tema de las guerras de ocupación. Ha habido críticas, hay mucha gente que dice que ayer el presidente Barack Obama no dijo mucho, que dijo lo que todos sabíamos más o menos que iba a decir. ¿Cuál es la estrategia específica? ¿Qué dijo de nuevo el presidente Barack Obama? Bueno, prácticamente ha vuelto a las raíces. Vale decir que ha replanteado su manera de defender los intereses propios, entendiendo en primer lugar que Estados Unidos no puede resolver en solitario todos los problemas de seguridad en el mundo. Viano, si me permite, déjeme interrumpirlo, porque ha tocado un tema importante. ¿Tiene a Irak? ¿Cuenta con más aliados en la región para poder resolver ese problema que, como usted bien dice, no puede resolver solo? No tiene verdaderamente aliados. Estos son los países que han financiado a ISIS, a estos insurgentes que están conquistando Irak. Arabia Saudita no tiene las manos limpias. Los Emiratos Árabes y otros han financiado a este mismo grupo que ahora estamos bombardeando. Así que hay ironías, hay hipocresía, hay traiciones inmensas. Perdimos casi 5.000 jóvenes norteamericanos en Irak y miles mutilados, trastornados, que vivirán una vida muy infeliz, que nos costará miles de millones de dólares en los próximos 50, 60 años. ¿Y qué concluimos? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos invertido en la construcción de una sociedad civil? Siempre hablamos de guerra, de bombardeos, de imponer nuestra voluntad con la fuerza, que sea del aire o por tierra, pero no invertimos en la sociedad civil. Cuando hubo la primavera árabe, Obama perdió la mejor oportunidad de crear esta sociedad civil con una verdadera coalición pacífica para el cambio, un cambio verdadero. ¿Qué hicimos? Al contrario, cuando en Egipto votaron en una elección democrática para la hermandad musulmana, nosotros al final apoyamos el golpe militar de Al-Sisi y no lo llamamos golpe para no verdaderamente revelar nuestras intenciones. Lo mismo que pasó con Gaza cuando votaron para más. Impusimos sanciones, lo aislamos, lo reducimos a la hambre, al cárcel más amplio del mundo hacia el abierto. Así que es esto el problema, que no invertimos con poco de paciencia para un cambio verdadero. Esto requiere naturalmente que nos espere de un día al otro que un país como Egipto, Gaza, Irak y otros cambien. Pero tenemos que cambiar nuestra política, tenemos que parar de ser aliados con gobiernos totalitarios como Arabia Saudita, los Emiratos, Irak mismo con Al-Maliki que se interesaba solamente de los shiitas y otros. Siempre nos aliamos con gobiernos autocráticos mientras que hablamos de democracia y de derechos humanos. ¿Cómo podemos decirlo? La gente no cree. Sí, finalizo con Wilfredo. Wilfredo, muchos temas ha tocado acá el profesor Viano. Habló primero del tema de la guerra. Hay quienes dicen que sin vota militar esto no se soluciona. Eso por una parte. No están los aliados, hablamos de Irak, pero no están los aliados. Cuando hablo de aliados me refiero a aliados de la región no la comunidad internacional general. Y por otra parte en el tema de Irak se habla de ese nuevo gobierno que hay un nuevo primer ministro. No hay ministro de defensa, no hay ministro del interior. Es importantísimo según una situación como esta. ¿Qué lectura le das a eso? Pues claro que Irak está desbandado por lo que nosotros no podemos contar con los iraquíes para que sean nuestras botas en el terreno para combatir a isso. Se avecinan días y tiempos difíciles. Sí, y en algo el presidente lo presagió ayer. No quiso crear la expectativa en el público norteamericano de que este problema de ISIS era de una solución de meses. No dio un costo ni habló de un tiempo. Y quiero hacerte otra pregunta si me permites. Vi una declaración de la madre del periodista Foley, de James Foley. Hay dos periodistas que fueron decapitados. El primero de ellas, ella hizo unas declaraciones a CNN muy fuertes. Señala a la administración, a Washington por la inacción, por no haber hecho las cosas correctas y por haber enviado el mensaje equivocado. Y lo ha enviado equivocado en la región reiteradamente y de presidente tras presidente. Mira cómo se ha permitido que se cree la tierra fértil para el surgimiento de ISIS cuando ha dejado que en Siria se masacren un cuarto de millón de personas. No se intervino anteriormente en Siria, se hizo en el Líbano, se hace en Irak y no se hizo en Siria. Y tú no acabas de actuar de una manera decisiva y también tratando de balancear de una vez y por todas la política estadounidense de que no sea siempre la política de tratar de construir países con ejércitos porque los ejércitos lo que van es a destruir. Los ejércitos no construyen países. Ahí sigue de nuevo la interrogante del terrorismo, cómo se puede combatir si no es con ejércitos y se puede combatir con diplomacia, con diálogo. ¿Cuántos países ha invadido China en los últimos 100 años y qué influencia tiene China en el planeta? Porque hay una cosa que se llama soft power en política internacional que China solo hace en hacer soft power, de influenciar a los países y meterse en las raíces dentro de los países e influenciarlo con soft power. China tampoco tiene la autoridad moral para hacer eso. Pues claro, pero lo que te quiero decir es que las potencias pueden utilizar soft power o a bombazo limpio como trata de hacer Estados Unidos que definitivamente no nos está funcionando. Alfredo, gracias por haber estado aquí en el programa. Viano, un saludo en la distancia. Muchísimas gracias.